Bueno, con absoluta normalidad en toda la provincia, con algunos fenómenos climáticos, ¿no? Ayer durante todo el día tuvimos un grave temporal desde Sierra Grande hasta Viedma, una sudestada importante con mucha lluvia, pero el día de hoy el cielo está entre nublado y despejado, con lo cual a pesar del barro, del agua, se pudo botar con normalidad. En la zona de los valles, bueno, con este viento, en la región sur también, con algo de ceniza, producto de lo que había en el suelo, algo también de tierra, pero por lo que tenemos detectado a través del Ministerio de Gobierno, que es quien en definitiva coordinó con los distintos municipios, no hemos tenido ningún hecho novedoso que haya que tomar nota. Lo de siempre, ausencia en algunos casos de autoridades de mesa, lentitud en conformar las mesas, pero digamos son procesos normales, el resto sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ha tenido contacto con alguno de los referentes candidatos municipales? Sí, bueno, hemos tenido con los candidatos de nuestra fuerza política, en Cordero, en Cinco Saltos, en Roca, en Villa Regina, en Godoy, en La Marque, en Sierra Grande, bueno, en todos los lugares donde presentamos, y también contacto con otros, vía teléfono, con otros candidatos de algunos otros partidos, anoche estuve hablando con muchos de ellos, por eso nada nos informa de que haya algún tipo de inconveniente. ¿Cómo va a continuar el día? ¿Dónde va a esperar los resultados? Bueno, vamos a estar aquí en Chipolete, venimos de Bariloche ahora de compartir con los barilochenses el nuevo aniversario de la ciudad, y vamos a estar acá, a esperar los resultados, y después de saber los resultados, veremos a qué lugar vamos a festejar. ¿Hasta qué punto esta elección es un termómetro electoral para la provincia? No, yo creo que no, no, creo que no, porque son elecciones distintas. En primer lugar, yo el hecho de que hoy se vote en 23 municipios, que el 14 de junio se vote por los temas, por la provincia, y en agosto y en octubre por los temas nacionales, hace que los debates sean muy focalizados. En este último mes se ha discutido en toda la provincia los temas municipales, y el punto de vista de los municipios no se ha provincializado ni nacionalizado la campaña. El 14 estamos absolutamente convencidos que vamos a discutir todos los temas rionegrinos sin ningún tipo de limitaciones, y después, más del segundo semestre del año, vamos a discutir los temas nacionales. No creo que marquen ni una tendencia, ni marquen que vaya más allá de lo que pase en cada una de las localidades. Obviamente que de una elección como la de hoy, hay ganadores y hay derrotados, que seguramente serán tapas de todos los diarios, titulares de los noticieros mañana de radio y televisión, pero eso tiene que ver con las elecciones locales. Mañana, evidentemente, va a haber una nueva lectura, pero en mi forma de ver las cosas, creo que esta lectura de hoy no va a significar ninguna conducta del electorado hacia lo que es el 14 de junio. Gracias. 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 Gracias.